Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora Trevo No olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno, me veo con un video que estoy muy contenta de hacer Porque estoy, voy a abrir Un regalito que me mandó mi amiga Noemi, Luna Lunita Muchas gracias hermosa, muchas muchas gracias Te quiero, tú lo sabes, loquilla Este, si Noemi es una amiga que yo la conocí Porque ella es super fan de Gloria, yo soy super fan de Gloria Ustedes ya lo saben de Gloria Trevi Entonces ella me Me dijo que me mandara unas cositas Y bueno, decidí Abrirlo aquí, no sé que venga, abrí Lo que es el, le corté aquí para no batallar Para el video, pero no sé Aún que venga, entonces vamos a abrirlos juntos No sé si venga una cosa, dos cosas o tres La verdad no sé, nada me dijo que me iba a mandar un paquete Y pues Qué emoción, ella me conoce muy bien Así que no creo que me decepcione Ok Y abriéndolo No, definitivamente bien dije, me conoce muy bien Vean, me mandó este paquetito Que a lo que estoy viendo No lo he abierto Pero es como el que les mostré hace tiempo que compré De los trolls Bueno, este es el de Las hadas de Tinkerbell A las hadas de Disney Yo amo las hadas Ustedes saben que me encantan lo que son los trolls Los gnomos, los duendes Las hadas son mi máximo Tinkerbell Algunos ya lo saben Muchos ya lo saben Y muchos no Pero Campanita Es la mera mera A mí me encanta Campanita Amo Campanita Tinkerbell se me hace Muy bonita, muy bonita De hecho tengo colección de cosas de Campanita Y Me encanta Tengo así como que playeras Y chamarras Y de todo De todo Me encanta Campanita Y bueno Entonces por eso Fue que me mandó esto Y pues vamos a abrirlo Ok Y vamos a abrir Y bueno Abriéndolo Es así Vean Es un libro Es un cuento Todo lo que es el cuento De las Campanitas Las Campanitas Dice aquí Peria Fun Sí, es como un cuento Pero vean que bonitos Los dibujos Están súper súper bonitos A mí la verdad es que me encanta Este Todo eso de Campanita Me encanta No manchen No manchen Les voy a mostrar así como que Nomás para que vean Rapidito Pero les voy a estar mostrando Cosa por cosa No manchen Les voy a dejar lo mejor Para el último No sé si ya lo vieron Ahorita que mostré Pero Digo lo mejor para el último Porque Todo me encanta O sea ya lo estoy viendo Y todo me encanta Pero Hay una cosa en particular Que tenía mucho Mucho Que quería Y no puedo creer Que me la mandó No lo puedo creer Ahorita van a ver Los que siguen mis videos Van a saber Y se van a acordar Que en algún video Dije Quiero estos Yo los que quiero son estos Y Y me los mandó Ok Empecemos Ok So vienen Como pudieron ver Varias Este Campanitas Varias hadas Viene como que la colección Y bueno Vamos a ir Este Una por una Les voy a ir mostrando Y bueno La primera es Campanita Pero vean Que bonita está Voy a hacer un jardín de hadas Pero obviamente Para dentro de la casa Porque estos no los pienso poner afuera Pero vean Que bonita Tiene su vestido así Con brillo y todo Esa es súper bonita Viene ella Y viene también Esta Que es ¿Cómo se llama ella? Bivica Creo que se llama Viria Viria Creo que es Viria Si no me equivoco Si esta es Viria Esta La que siempre se enoja Si han visto la caricatura Saben que es la que siempre se enoja Entonces vean Está súper bonita Viene Viria Y viene también Esta ¿Cómo se llama? Es que siempre se me olvida Los nombres de ellas Giselda Giselda Creo que se llama Giselda Es algo así Sé que ella es la La de los girasoles Como que la que siembra Y así Es Giselda Me parece que se llama Giselda Giselda No me acuerdo Giselda Pero es así Pero es así Vean Ella es la que Si la reina de los girasoles De hecho su vestido así Todo el tema es como de girasoles De las semillas de girasol Ay está bien bonito Muchas gracias No tenía estas Te lo juro que no las tenía Estoy bien emocionada Ok Y viene también Esta que es la que está Ay súper bonita Y bueno Ella es Rosera Sí Rosera Ella es la hada de las rosas De las flores Bueno Ella es así Ella es rosera Súper súper bonita Y tenemos también Silver mist Silver mist Creo que ella es la de Si no me equivoco Ella es la del La que hace que llueva Algo así O la de Sí como que la del La del tiempo La que maneja Lo que es el tiempo Si no me equivoco Es algo así No me acuerdo No me acuerdo muy bien Pero sí se llama silver mist Es ella Ay es que todas Están bien bonitas Vean su vestido Bien elegante I love it Y por último Tenemos Fun Sí Fun Que ella es creo Que la que Se entiende como que De los animales Y de construir Algo así No De construir no Porque esa es campanita Ella es la que hace cosas Y por eso se llama tinkerbell Porque anda tinkering Este Sí creo que esta es la de los animales Así No manches Te la bañaste Te lo juro que te la bañaste Porque no las tenía Y las quería estas Y no las tenía No las tenía Les voy a mostrar a todas Toda la colección me mandó Vean eso Ay ya se me cayó uno Son de plástico Es lo bueno Vean Son seis en total Y todas Están súper bonitas Díganme cuál es su favorita Yo obviamente la campanita Me encanta la campanita Y me encanta Rosera Se me hace bien bonita Rosera Ok Y También me las mando En chiquitas Que creo que las chiquitas Son las que vienen Con este set Porque traen base Y bueno Yo me acuerdo Que en el set Que yo tengo Así de 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 Trolls Así como en tipo libro Tengo uno Pero es de Tienen bases Entonces creo que Las de bases Son estas Y vean Entonces sí Viene a campanita Y vean Tienen basecita Estas son más chiquitas Vean el tamaño La diferencia en tamaño Y no tenía Tampoco No tenía ninguna De las dos Ningún set Entonces estoy súper contenta Y bueno Viene Vibira Vibira Se llama Ella La enojona Vibira Esta Ella Es así Vibira Y luego tenemos A Giselle 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 No me acuerdo Pero sí La tenemos A ella Y luego Tenemos A Fawn Que viene siendo Fawn está bien Bonita en chiquita Hay bueno en grande También pero en chiquita Se ve como que bien tierna No sé por qué Se me hace como la manera Que está parada Ella Y Tenemos también Rosetta Que bonito el vestido De Rosetta En chiquito Vean Es como la forma De una rosa Es así Rosetta Y tenemos A Silver Mist Así Que es esta Bueno Viene siendo así Y viene un Nene Que no me acuerdo Cómo se llama No me acuerdo Cómo se llama Él Pero sé Que él Es un Tinker Él Es el que le ayuda A campanita Así como Que construir Cosas Es el hombre Y no tenía Ningún No tenía ninguno Que fuera hombre Entonces qué padre No me acuerdo Cómo se llama Él Tengo que acordarme No me puedo acordar He visto la película Muchísimas veces Y no me acuerdo El nombre de él Pero sí Él es uno De los que le ayudan A construir cositas A ella Así de que Ella encuentra cosas Y las construye Y él así De que es Un Tinker También Y viene también Este que está Bien bonito Vean Es este Ay mi perreta Vean Es una Catarina ¿Se le dice? It's a ladybug Bueno En inglés es ladybug Creo que se llama Catarina en español Pero si ven Está bien bonita Está bien chiquitita Y esta si no me equivoco Es el personaje De Bugs Life De Bichos De la película de Bichos Que a mí me encanta Esa película Es una de mis películas Favoritas Favoritas Que la puedo ver Así mil veces Me encanta Lo que es la de Peter Pan Obviamente por campanita Me encanta Mucho la de La de Dory Me gustó mucho La de Nemo Me gusta mucho Y la de Bugs Life Me encanta Me encanta La película de Bugs Life Y vean Viene él Y a él no lo tenía Yo tenía Uno de los bichos Pero lo tengo en grande Y vean Salió este Y viene un gatito Que no recuerdo De qué película es Pero estoy casi segura Que es de una película Si tú te acuerdas Dime Pero vean Qué bonito está Es un gato Todo gordo Super cute Esos están perfectos Para poner este Hacer el jardín de hadas Y ponerlos a ellos Están perfectos O sea el tamaño Está perfectísimo Y viene también Este Que es también De la película De Bugs Life También de Disney Y vean Qué bonito está Es como que la linterna Y vean Trae su Disque foquito Oh my god Esa es la cosa Más tierna que he visto Vean eso I love it Ok Nos vamos con más cosas Ok Ustedes saben que me encanta Halloween Saben que me encantan Los aretes de Halloween Tengo colección De aretes de Halloween Y me mando aretes de Halloween Vean eso Son así Y bueno Les voy a mostrar uno No manches No manches Te la bañaste Vean Vienen estos Que es así como una bolita arriba Y tienen como una argollita Y una calabaza Jack O' Lantern Que ustedes saben que me encantan Los aretes de Jack O' Lantern Y no tenía ningunos como este Entonces qué padrísimo Vean Ay I'm so in love Me súper 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 encantan Vean eso Están súper bonitos Y vienen estos otros Que están súper padres también Estos Son súper antiguos Nomás con verlos Me doy cuenta Y eso me encanta Porque ya saben Cómo me encantan Las calabazas Son cosas que no Voy a ir a la tienda Y yo sé que nunca Se los voy a ver a nadie A pesar de que son calabazas Este Y que a lo mejor Otra gente puede comprar Calabazas Esos no los va a tener nadie Y vean Son estos Y tengo muchos de calabazas Pero no tenía ningunos así Estos como planos Vean Son así planos de atrás Son como así Y luego así Y de hook Están perfectos Y esos yo los uso No nada más en Halloween Los que me siguen de tiempo Saben que yo no uso Este tipo de aretes Nada más en Halloween Yo los uso así como que siempre Así que I'm so happy Voy a Luego les voy a hacer un video De mi colección de aretes De calabaza Van a ver que sí Porque tengo yo un montón Y ahora con estos Qué emoción Qué emoción Que vea lo que me gusta Y que sea Ahora sí que he tomado La molestia En 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 contarme cositas I'm so happy Y lo último Por lo que estoy así De que Ya quería acabar el video Nada más por esto Todo me encantó Todo, todo, todo Te lo juro que me encantó Las campanitas sobre todo Pero eso es algo Que yo quería Y quería Y quería Y no lo tenía Que es Esto Vean Esto Son unos aretes de Troll Los de Halloween De Troll Yo Moría Por esos aretes Esos en particular Quería los aretes De Halloween De Troll Y por fin Los tengo No 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 mancha Look at this Vean eso Trae una Un pedacito De algodón A ver Vamos que Tres Ahí está Vean eso Son unos trolls En calabaza O sea Yo amo Los aretes De calabaza Y amo Los trolls Y las dos cosas Juntas Son perfección Ya me vi No manches No manches Muchas 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 Gracias I'm so happy I'm so happy Te lo juro que No sé ni qué decir No sé ni qué decir Porque de verdad Estoy bien contenta Todo 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 Así como que le atinaste Yo creo que ni siquiera Como que le atinaste Más bien me conoces Súper bien Ok Y por último Pues viene Esto que Esto de hecho Viene aquí adentro De esto Viene aquí doblado Y si no me equivoco Es el mapa Porque el otro Que tengo también Es un mapa Sí Es el mapa De Para poner los monitos Vean Vean Es el mapa Este se supone Que lo pones en el piso ¿Verdad? O donde quieras ponerlo Y bueno Ya estás así Que jugando Con tus monitos Pero este obviamente Que no me voy a poner a jugar No se preocupen Estoy loca Pero no tanto Este lo voy a tener Así como que de colección Este porque se me hace Algo muy bonito Que detallazo Te lo juro Que detallazo Ah pues aquí viene Todo el mapa Vean Y es así Está súper bonito Y aparte es un libro Me encantan los libros Me encanta Todo esto No manches Te lo juro que Estoy bien contenta Bien 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 contenta Muchas gracias Todo me gustó Todo me gustó Todo me gustó Muchas gracias Noemi Te quiero Te quiero Te quiero Tú lo sabes No nada más Porque me mandaste esto Pero tú sabes Que siempre te he querido Muchísimo De hecho Hace Hace tiempo Fui a Los Ángeles O bueno Si fui a Los Ángeles Pero de ahí nos pasamos A San Diego Porque ya vive en San Diego Y fuimos a Disneylandia La primera vez Que yo visité Disneylandia Fue con Noemi Y con su esposo Y fue una aventura así De lo máximo De lo máximo Porque Yo moría por ir a ese lugar Y haber podido Vivir eso con Con mi amiga Fue Fue súper genial Entonces Esos son recuerdos Que no se olvidan Y luego ya de ahí Nos fuimos a su casa Y tuvimos carnita asada Y todo Bien padre Ya saben Si armo la pachanga Entonces sí Muchas gracias Noemi De verdad Que me encantó todo Me encantó todo Pero bueno Cuídense mucho Los quiero mucho Entonces díganme Cuál fue de todos Lo que me mandó Noemi Díganme Qué fue su cosa favorita Es que a mí me encantó todo Sinceramente me encantó todo Obviamente los aretes Porque moría por esos aretes En particular Y que me los haya mandado Es como que Ya los tengo Pero En sí todo me encanta Porque Tengo colección de campanita Entonces todas estas Yo no las tenía Y ya tengo Ya tengo todas Sobre todo las amigas No tenía ninguna de las amigas Tenía campanitas de diferentes Estas no Qué buena que ya las tengo Pero de las amigas No tenía ninguna Que yo me acuerdo Entonces Pues qué padre Ya tengo un montón de hadas Pero bueno Cuídense mucho Los quiero mucho Y hasta la próxima Les mando muchos besos Y muchos abrazos Bye